No sé qué tiene en tus ojos, que me hacen suspirar No sé qué tiene en tus ojos, que me hacen suspirar Tu mirada es transparente como el verde de sauzal Choleta de ojos azules, cogollito de mi amor Choleta de ojos azules, cogollito de mi amor Oh, paloma Oh, paloma Jato, guaritas No había podido olvidarte, paloma del alma mía No había podido olvidarte, paloma del alma mía Te hiciste amor perdido, cuando no estabas conmigo Te hiciste amor perdido, cuando no estabas conmigo Paloma del alma mía Paloma del alma mía Paloma del alma mía Jato, guaritas Hace poco prometiste, que nunca me olvidaría Hace poco prometiste, que nunca me olvidaría De tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría De tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Paloma del alma mía Paloma del alma mía Oló, 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 oló Haciendo caso a tus promesas, se disipaban mis tristezas Haciendo caso a tus promesas, se disipaban mis tristezas Hoy solo vivo de recuerdos, de aquellos bellos momentos Hoy solo vivo de recuerdos, de aquellos bellos momentos Paloma de la familia Paloma de la familia Haciendo caso a tus promesas, se disipaban mis tristezas Hoy solo vivo de recuerdos, de aquellos bellos momentos Hoy solo vivo de recuerdos, de aquellos bellos momentos Paloma de la familia Paloma de la familia Paloma de la familia Paloma de la familia Paloma de la familia